Esquibiritoilet70 parte 2 ha sido filtrado El día de hoy te mostraré y te explicaré dos nuevos spoilers del nuevo episodio 70 parte 2 que acaban de ser filtrados Y a pesar que muchos crean que podría tratarse de imágenes falsas, en realidad son verdaderas Y en este video las analizaremos para así teorizar de lo que ocurrirá en el nuevo episodio 70 parte 2 cuando salga ¿Cuál es la fecha oficial de estreno? ¿Y dónde es que se ha filtrado este nuevo episodio? Estas sin más dudas resolveremos el día de hoy, además de explicarte todo lo relacionado a estos spoilers oficiales Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video No sin antes 15.000 likes y todos suscribirse y activar la campanita si quieres que traiga más secretos y filtraciones de Esquibiritoilet Además te invito a seguirme en mi canal de Twitch en el que hacemos directos de lunes a viernes Donde solemos reaccionar a videos de Esquibiritoilet, jugar Esquibiritoilet, jugar Esquibirito en Roblox, jugar Fortnite y mucho más El link te lo dejaré en la descripción para que nos acompañes Yo soy Jorge Isaac Chinoquins y comencemos con el video El valiente cameraman está en peligro Hace apenas una hora del momento en que estoy grabando este video Se acaba de revelar de forma oficial dos filtraciones acerca del nuevo episodio 70 parte 2 de Esquibiritoilet Que analizaremos en este mismo video y con el que descubriremos Que el valiente cameraman se encuentra en peligro Y un gran secreto están por descubrir la alianza Así que vamos a analizar estas filtraciones Te diré por qué son reales Y descubriremos los secretos que oculta para así Descubrir lo que ocurrirá en este nuevo episodio Además de teorizar cuál sería la fecha oficial de estreno Así que empezaremos hablando De dónde se encontraron estas filtraciones Pues bien, como ya he mencionado anteriormente aquí en el canal Dafuk Boom suele publicar spoilers en forma de imágenes captura de algo que ocurrirá en el nuevo episodio Es decir, mientras Dafuk Boom que es el creador de la serie Está animando y creando el nuevo episodio Él suele tomar capturas o fotos Para así hacernos un pequeño spoiler de lo que ocurrirá en el nuevo episodio Y esto lo suele publicar en su Discord oficial Que es el que estás viendo en pantalla O también suele publicarlo en su Instagram oficial Que es este de aquí Aunque últimamente ha estado publicando estos spoilers En primer lugar en su página de mercadería de Skibida y Toilet Que es la que estás viendo en pantalla Sin embargo, si ahora mismo entramos a su página O a su Discord o a su Instagram No encontraremos ninguna imagen spoiler nueva que haya publicado Por lo cual sería normal creer que esos spoilers Que están rondando por internet son falsos Sin embargo, déjame explicarte algo más Si es que en los últimos episodios de Skibida y Toilet Dafuk Boom ha estado publicando spoilers de los episodios En otro lugar adicional Que no es ni su página, ni su Instagram, ni su Discord Y se trataría de nada más y nada menos que en el propio YouTube Pero no me refiero a su canal de YouTube Sino que Dafuk Boom se ha estado comunicando con los YouTubers más importantes De teorías y secretos de Skibida y Toilet de habla inglesa Y les ha entregado spoilers exclusivos Para que ellos los publiquen en su canal de YouTube Antes que cualquier otra persona Como fue el caso del canal de YouTube llamado Elite Camera Man El cual fue el primero en publicar estos spoilers del episodio 70 parte 1 Antes que cualquier otra persona Y una vez que salió de forma oficial el episodio Se demostró que esos spoilers eran reales Por lo cual se confirma que el propio Dafuk Boom Fue el que le entregó esas imágenes al Elite Camera Man Este vendría siendo el canal de YouTube más importante De teorías de Skibida y Toilet en inglés Porque en español es un tal Jorge Isaac 115 Pero bueno Y los spoilers del episodio 70 parte 2 Se los ha entregado a otra YouTuber conocida como ThatBio También de habla inglesa Que vendría siendo el segundo canal más importante de teorías en inglés Y ya acabo de publicar hace unas horas Este video que estás viendo en pantalla En la que nos muestra dos spoilers que serían oficiales del nuevo episodio Aunque aún existe la pequeña posibilidad de que ella simplemente esté trolleando Y Dafuk Boom no le haya enviado estos spoilers Pero yo realmente creo que son oficiales Ya que tienen una calidad prácticamente igual a los episodios de Skibida y Toilet reales de Dafuk Boom Así que yo me arriesgaría a decir que son spoilers oficiales Que el propio Dafuk Boom le envió a esta YouTuber Esperemos que en algún momento a Dafuk Boom se le ocurra enviar algún spoiler A algún gran canal de teorías de Skibida y Toilet en español Dafuk Boom cualquier cosa tienes mi correo aquí abajo en la descripción Pero bueno ahora pasaremos a mostrar y analizar estos spoilers Pero antes si te está pareciendo muy interesante este video Te invito a darle like ahora mismo Recuerda que si llegamos a 15.000 likes y todos se suscriben activando la campanita Traeremos más filtraciones y secretos y explicaciones de Skibida y Toilet El primer spoiler oficial es este que estás viendo en pantalla En el que se logra ver al Dark Speaker Man tendiendo la mano al Puff Camera Man Mientras que detrás de él hay unas especies de balas o chispas de alguna explosión o algo que se está dañando Gracias a esta imagen yo podría teorizar que el valiente Camera Man sigue siendo el Puff Camera Man Y tal parece que va a ocurrir algún accidente en el ascensor en el que se estaban moviendo el escuadrón de infiltración Recordemos que lo último que vimos fue lo que ocurrió al final del episodio 70 parte 1 En el que el ascensor en el que estaban se detuvo debido a que la energía se apagó Y algo extraño estaba golpeándolos desde arriba Con lo cual seguramente el episodio 70 parte 2 empezará mostrando como este ascensor se destruye Y todos tienen que trepar por su propia cuenta El Dark Speaker Man debido a que tiene su jetpack se le hará muy fácil de llegar hasta arriba Y desde allí ayudará a los demás brindándoles su mano Con lo cual este spoiler nos muestra como el Puff Valiente Camera Man tendrá que darle la mano al Dark Speaker Man para subir Pero la gran pregunta es si esto lo hará Ya que recordemos en el episodio 69 vimos como el Puff Valiente Camera Man estaba muy enojado con el Dark Speaker Man A tal punto que se peleó con él Así que tendrá que dejar sus rencores a un lado para darle la mano y así permitir que el Dark Speaker Man le ayude Y puedan subir y continuar por este laboratorio de los Skibid y Toilets Detrás del Dark Speaker Man vemos unas rayas amarillas rojizas como si fueran chispas Debido a que quizás se está dañando el ascensor está a punto de caerse Y quedan pocos segundos para que puedan trepar todos y sobrevivir O si no caerán con el ascensor Y tal vez por eso es que vemos chispas detrás del Dark Speaker Man Incluso si le hacemos zoom en su cabeza de parlante Podemos ver un poco de la marca que le quedó Luego de que el Valiente Camera Man lo golpeara No se logra apreciar muy bien pero en esta parte aún queda su marca O raya negra que le quedó aquí Y esa sería toda la información que pudimos sacar del primer spoiler Pero aún falta uno más El cual te dejará impactado Al igual como me dejó impactado El nuevo modo de Pac-Man por StumbleGuys Así como escucharon hay un nuevo evento ahora mismo en StumbleGuys Inspirado en el antiguo juego de Pac-Man Les recomiendo muchísimo jugarlo porque está muy divertido En la primera y segunda ronda se me hizo muy fácil Pero la tercera ronda es la que tocaba el nuevo mapa de Pac-Man El cual estaba un poco complicado pero logré superarlo Y quedé en primer lugar por lo cual gané este evento de Pac-Man Con el que pude reclamar estas recompensas de unas cerezas Que son unas monedas para poder girar la ruleta Y así poder desbloquear un skin de Pac-Man totalmente gratis Mientras más juegues el evento de Pac-Man Más cerezas conseguirás con lo cual más rápido desbloquearás La skin de Pac-Man en StumbleGuys Recuerda que es un videojuego totalmente gratuito Y puedes instalarlo tanto en celulares como en tablets Computadora y próximamente en Playstation 5 y Xbox Si aún no lo has jugado no sé qué estás esperando Y te dejaré un link en la descripción para que lo pruebes Y si vas a comprar cualquier moneda del juego Te agradeceré muchísimo que utilizaras el código Jorge115 Ya que así me estarás apoyando A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón Pero bueno, ahora sí veremos esta imagen Que es el segundo spoiler oficial del episodio 70 parte 2 En el que se logra ver al sobreviviente cameraman Con un extraño libro en las manos ¿Qué rayos es lo que contiene este libro? ¿Será acaso que en estas páginas está toda la historia Del origen de los Skibiditoilets? Recordemos que ahora mismo el escuadrón de infiltración Se encuentra dentro del laboratorio de los Skibiditoilets En donde están creando cada vez más Skibidis Y en donde encontramos cadáveres de humanos tirados por allí Quizás en este libro Los humanos que crearon los Skibiditoilets Anotaron todo el registro y toda la historia De cómo lograron crearlos Y qué es lo que fue ocurriendo en este laboratorio Y quizás el sobreviviente cameraman Encontró este libro en que cuenta Toda la historia de los Skibidis Y posiblemente el plan malvado de ellos Tal vez la verdadera misión de este sobreviviente cameraman Fue todo este tiempo recuperar este libro Para llevárselo al mismísimo TheFuckBomb Pues recordemos que este es un traidor cameraman Que trabaja para él ¿O de qué otra cosa podría tratar este libro que tiene en manos? Te invito a escribirlo aquí abajo en los comentarios Yo creo que es la historia de todos los Skibidis Y su plan malvado Pero esto no es todo lo que está en esta imagen Pues también detrás se puede ver Una vitrina de vidrio En la que dentro hay Un extraño artefacto de metal Y dentro otra especie de vidrio ¿Qué rayos es este artefacto que está dentro de una vitrina Dentro del laboratorio de los Skibiditoilets? Escríbelo aquí abajo en los comentarios Con este spoiler puedo hacer una teoría Acerca de que el escuadrón de infiltración Logró llegar hasta una habitación importante Del laboratorio de los Skibiditoilets En donde aquí guardan sus mayores tesoros o reliquias Allí encontraron este libro misterioso Y detrás había una vitrina con un extraño artefacto El cual posiblemente tenga poderes sobrenaturales ¿Será acaso este artefacto una especie de espejo? O tal vez algún super lente ¿Quién sabe? A lo mejor es el lente Que le arrebataron al titán cámara hace tiempo atrás Y lo guardan como tesoro O como trofeo de haber vencido a ese titán en el pasado Escribe aquí abajo en los comentarios ¿Qué crees tú que sea todo esto? El libro y el artefacto Sea como sea Estos han sido los dos spoilers oficiales Que fueron filtrados gracias al canal de Datevayó El cual te dejaré su link en la descripción Y esto fue gracias a que Daphookboom Le entregó estos spoilers En exclusiva a este canal Y ahora la gran pregunta es Si acaban de salir estos spoilers ¿Cuándo debería estrenar el nuevo episodio de Skibiditoilet 70 parte 2? Pues bien Si tenemos en cuenta lo que ocurrió con el canal de Elite Cameraman Vemos que el primer spoiler exclusivo que recibió Fue el 11 de enero Mientras que el episodio oficialmente salió El 16 de enero Es decir 5 días después Por lo cual podría ser que si sumamos el día de hoy más 5 días El nuevo episodio de Skibiditoilet 70 parte 2 Podría estrenar este sábado 27 de enero Con lo cual se cumplirían 11 días desde que salió el episodio anterior Y más o menos ese es el promedio que está demorando Daphookboom entre un episodio y otro Así que yo diría que el nuevo episodio 70 parte 2 podría estrenar Este sábado 27 o domingo 28 de enero Para que así se cumplan tal vez 12 días en total Lo que sí es muy probable Es que en estos días recibiremos más spoilers exclusivos Por parte del canal de Datebyo O algún otro canal de Skibiditoilet Así que Daphookboom si quieres enviarme algún spoiler Estaré muy agradecido Escríbeme ahora mismo por favor Con esto hemos analizado los 12 spoilers oficiales de Skibiditoilet Y cada vez falta menos para que al fin descubramos El plan secreto que esconde este libro De los malvados Skibiditoilets Si en este video hubo al menos un secreto que no conocías Te reto ahora mismo a darle like Recuerda que si llegamos a 15 mil likes Y todos se suscriben activando la campanita Les traeré más spoilers Más filtraciones Y explicaciones de Skibiditoilet Yo soy Jorge Isaaccheno15 Nos vemos en un próximo video de Xabelar 2 Un saludo a todos y adiós